¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy 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 bien, como siempre yo ya los extrañaba y pues bueno, el día de hoy se me ocurrió que sería buena idea grabarles un pequeño haul de algunas cositas que compré últimamente. Disculpen el desastre de mi escritorio, no sé por qué en la cámara se ve como desastre porque realmente si lo ven de frente está organizado, pero bueno, esa es otra historia, así que si quieren ver las cositas que compré no se muevan, quédense ahí y sigan viendo. Pues bueno, lo primero que les voy a enseñar es, no sé por qué está al revés, pero es esta pijama de aquí. Últimamente, no sé, como que he tenido muchas ganas de estar compré y compré pijamas bonitas, así que fui a Suburbia y encontré esta que es como de dos partes, esta parte que es la blusita y este es el pantalón y como pueden ver, pues obviamente combina uno con el otro y pues bueno, cuando compré ese ahí mismo me dieron de regalo este cosito. Bueno, si comprabas no sé cuánto dinero en la tienda porque le compré una para mí y una para mi mamá, entonces te regalaban este. No lo he usado, o sea, no me lo he dejado todo un día, pero huele súper rico. A mí de los aromas que como que más me gustan son vainilla, coco y cosas así. Y pues bueno, lo siguiente que compré es esta blusita que bueno, no sé si han visto, pero últimamente en varias tiendas ha habido como ofertas y así. Yo la verdad es que no aproveché las ofertas porque vamos a salir a unas mini vacaciones, entonces no quiero gastar dinero en ropa y así, pero la que sí me compré fue esta de aquí, que me encantó. Está llena toda como de ojitos y en la frase del centro dice bla, 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 bla. Y pues bueno, me gustó mucho, 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 mucho. Esta es de C&A y la compré en talla grande para que me quedara así como súper flojita y banguita, además de que la tela está súper, 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 súper rica. Lo siguiente que compré fueron estas brochitas, ya tenía un montón de tiempo que las había pedido, las pedí en Wish, que por cierto aquí abajito les dejo un código de descuento para que cuando ustedes compren por primera vez en Wish, solamente apaguen la mitad de toda su cuenta, o sea, si su carrito quedó en 900 pesos, pues solo paguen 450, si quedó en 200, pues solo pagan 100 y así. Entonces yo me pedí estas brochitas de aquí, como pueden ver no las he sacado de su empaquecito. Les voy a dejar aquí la imagen de cómo se ven en la página para que vean como que la diferencia. Yo me compré estas, se supone que eran kabuki, pero son más como para de viaje, igual están bonitas y lo que me gusta siempre de Wish y de sus brochas es que aunque son súper baratas, vean, pues están súper suavecitas y sí están así como que muy, ¿cómo se dice? Como muy llenitas. Entonces sí, la verdad es que me encantaron, creo que me costaron como 40 o 60 pesos ya con el envío y son 4 y trae esta bolsita como para que las metas aquí. La bolsita es como, no sé, como de manta o algo así el material. La verdad es que está práctica. Como les digo, yo me imagino que estas son como para viaje, las metes aquí y ándale, a viajar. Aunque no cierra. ¿Por qué no cierra? Ya está. Oh, ok. El siguiente de aquí creo que es una de mis cosas favoritas de este mes, dígamoslo así, no es un haul del mes, pero digamos del último mes. Y es este labial de aquí que no sé si puedan ver lo hermoso que es el empaquecito. Este es de la marca Lebel. Yo escogí este tonito, es como entre rojo y vino. Está súper, súper, súper bonito. En cámara se ve un poquito más clarito, pero es un poquito más oscuro. Y sí, me encanta, me encantó. La verdad, yo lo agarré solo por el empaque, porque se me hacía como súper bonito, pero en sí el producto me llamaba la atención porque dice que es un... les voy a leer. Labial intenso, de color intenso, y textura aterciopelada. Y yo dije, ¿será mate o será? De esos como brillositos, o qué será. Porque nunca había escuchado eso de labial con textura de terciopelo, pero sí, me encantó. Y ya he puesto. Para empezar, huele súper rico. Huele como a fruta o algo así. Si a ustedes no les gusta que los labiales tengan como un olor, yo esto no se los recomiendo, pero si no les molesta o si les gusta, se los recomiendo un montón porque huele súper, súper, súper rico. Y sí, no te reseca los labios, se siente justo como lo dice, como terciopelo así, súper suavecitos en los labios. No sé, la verdad, me encantó, me encantó, me encantó. Que, por cierto, también les dejo aquí abajito en la cajita de descripción un link para que vayan a una página donde van a poder encontrar cosas de Lebel, Saison y Sika. De esas tres marcas, como con descuentos y así. Mucho más baratos que si los compran en la página o por catálogos. Entonces, se las dejo aquí abajito para que también aprovechen. Y, pues bueno, lo siguiente que compré son estas cosas de una de mis marcas favoritas que si ustedes me siguen desde hace tiempo, seguro ya saben. Y es Bisú. Y lo primero que les voy a enseñar es este delineador. De su línea, de su línea, de su línea, tinta line, es un delineador para labios. Esta ya, yo, Montsarrat, ¿qué te pasa? Aprende a hablar. Esta yo ya la había comprado, o sea, no este color en específico, pero ya había probado los tinta line para labios. La verdad es que me encantan, son súper cremositos, te duran todo el día. O sea, si no quieres ponerte como que labial encima, con que te rellenes los labios con estos delineadores, es más que perfecto. Yo ya me había comprado algunos, uno como tipo moradito y uno como rojo. Y esta vez escogí este que es como más rosita nude. No sé, últimamente me gustan mucho estos colores para los labios. Y es en el tono 15 por si les gusta. Les voy a hacer aquí un swatch porque es un rosa muy, muy, muy bonito. Yo tengo un amor-odio con los rosas porque siento que nunca me quedan bien. Pero este sí que me gustó un montón. Y la otra cosa de Bisú, que también, este sí nunca lo había probado y siempre oía como que daban súper buenas referencias y referencias y referencias. Y yo así dije, mmm, esta vez me lo voy a comprar, voy a hacer caso. Y me lo compré y es el plumín delineador de Bisú. Y este, mi parte favorita de este es la puntita. Este tipo de punta, este tipo de punta hace maravillas con los delineados. Los mejores delineados que me han quedado han sido con este plumoncito. Y lo mejor de todo es que es resistente al agua. Así que, mmm, en estos tiempos de calor insoportable, este está perfecto. Se los recomiendo un montón. Y por último está esta cosita de aquí que la verdad no la he probado. He de reconocerlo, he de confesarles. Este me lo compré hace... Como menos de un mes. Ah, porque aquí en la Ciudad de México hubo como una feria de culturas amigas. En donde habían como cositas de varios distintos países. Y en la zona como de árabes y cosas así. Estaban vendiendo estos rimels. Y también había delineadores, pero eso sí no me llamó la atención comprarlos. Pero este sí y es una máscara... Pero... En serio, no sé qué me pasa. Ya. Es una máscara para pestañas. Y aquí dice que es contra agua. Que está hecha de cera de abeja. Y pues, según, según lo que yo vi ahí en la feria. Te quedan las pestañas súper, súper, súper negras. Como les digo, la verdad es que no lo he utilizado. Lo tenía ahí arrumbado. De hecho, hasta ahorita que estoy grabando este video es que me acordé de él. Vean, es así el cepillito. Yo ya tengo pintadas las pestañas, pero... Me lo voy a poner encima para ver en el día si se corre o no. Pero bueno, sí. Es este de aquí. Y lo que sí, pues, es que les digo, te deja las pestañas súper, súper negras. Solamente lo voy a probar a ver si realmente es waterproof. Si realmente dura todo el día o no. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Como les dije, no eran muchas cosas. La verdad es que nada más quería grabarles algo y verlos y así. Pero bueno, sí. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartirlo. De dejar sus deditos arriba y sus comentarios aquí abajito. Recuerden que tengo redes sociales, que se las dejo aquí abajito. Recuerden también que tengo una tienda de accesorios. También se las dejo aquí abajito para que pasen a verla. Y pues bueno, por el día de hoy yo les mando muchos, muchos, muchos besitos. Cuídense mucho. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!